¡Música! Regina, hoy estamos en nuestra tercer gran entrevista con el Padre Francisco Ramírez, el rector de la UNIVA, Regina. Le vamos a hacer una sesión de preguntas por el motivo de la semana del Día del Padre Día. ¿Qué recuerdas de tu papá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto verlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto verlos. Bueno, yo de mi papá tengo muy gratos recuerdos, un hombre muy trabajador, muy responsable, un hombre muy honesto, muy cariñoso, de muy buena salud, deportista, muy cercano pues a nosotros. No obstante que su trabajo era arduo porque trabajaba el comercio ahí por el mercado Corona, no obstante su trabajo que le exigía mucho de lunes a sábado, siempre tenía tiempo para nosotros. Y nos inculcó, creo yo, que buenos principios, buenos valores y sobre todo la vida en familia los domingos. Entonces, nosotros esperábamos que fuera el día domingo porque disfrutábamos mucho de su presencia, muy alegre también. ¿Y qué enseñanzas te dejó? Bueno, la enseñanza que él nos dejó fue que nos hicimos muy responsables en el estudio, se preocupaba porque cerramos las tareas, siempre al pendiente de nosotros, siempre tenía una cualidad que nosotros le miramos mucho. Era un hombre de mucha caridad hacia el prójimo, hacia la gente necesitada, y bueno, todo eso aprendimos de él. ¿Qué edad tenía cuando decidiste ser sacerdote? Híjole, Rafa, es una pregunta. Mira, yo me fui al seminario acabando la primaria a los 11 años, pero no propiamente por una idea clara de la vocación, sino que en la escuela, un amigo mío me platicó que iba al seminario, y yo le dije, ¿qué es eso del seminario? No, pues que ahí se estudian los que van a ser sacerdotes, y me dice, vamos, pues deja ver. Entonces ya vi que él se empezó a preparar y todo, yo le platicé a mi papá, no me contestó nada. Al día siguiente ya traía la información, y la secundaria del seminario en la época estaba reconocida por la Secretaría de Educación Jalisco. Entonces pues dije, pues si quieres, ándale. Y así, así me fui al seminario, muy chico, de 11 años, acabé la secundaria ahí en el seminario, teníamos las clases, deporte todos los días, los domingos íbamos a Loma Bonita a jugar fútbol, en fin. Me fui a la preparatoria, y en la preparatoria fue cuando yo, entre los 17, 16 años, yo ya me di cuenta de qué se trataba, ya me di cuenta bien de que estaba tomando una decisión muy importante, la cual fui reafirmando al paso de los años, y ya cuando llegué a estudiar la filosofía, ya fue cuando yo ya tenía una decisión tomada. ¿Qué les puede decir a los papás que lo están pasando muy difícil con esto de la cuarentena? Fíjate que sí, qué buena pregunta, porque sí, estamos en dificultades, todas las familias, quién más, quién menos, hay dificultades de convivencia familiar, dificultades laborales, económicas, un poco de desesperación, de desatino ante la inquietud. Entonces, yo quisiera a los papás invitarlos a mantener la calma dentro de esta grande problemática, y que se conviertan en un punto de referencia y de aliento a sus hijos, a su esposa. El papá siempre tendrá que ser una referencia, tendrá que ser un guía, tendrá que ser, junto con la esposa, cabeza de la familia, y es bueno que los papás estén, al menos externamente, tranquilos, aunque internamente te hagan muchas inquietudes. Necesitamos de los papás, de su guía, de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, para que esto no se salga de control. Sé que ellos están, muchos de ellos están batallando por su trabajo, están sufriendo por las penurias, por la precariedad, por las carestías, por el deseo de llevar a su familia el pan de cada día. Pero sí necesitamos, primero, que se cuiden, que cuiden a sus hijos, y que sobre todo, que les den una palabra siempre de aliento, de esperanza. No podemos caer en el pesimismo, ni tampoco en la desesperanza. En este tiempo de dificultad, es un tiempo de forjar el carácter y la voluntad, para juntos, vencer las dificultades, y juntos, ir adelante en familia, y siempre llevando en cabeza al papá y a la mamá de la familia, que son pues como los pilares. Y en este caso, el papá, por ser pues este festejo del Padre, invitarlo a que sea él como una fuente de inspiración, como una fuente de confianza, para que los hijos vean en el papá un modelo de serenidad, de búsqueda de respuestas, y de propuestas, para salir adelante de esta problemática. ¿Nos podrías platicar una anécdota que tú hayas vivido con tu papá? Sí, cómo no, pues, fíjole, son tantas horas, una anécdota, bueno, de lo que ahorita se me viene, se me viene a la cabeza, es que, en alguna ocasión, este, fuimos a, a una unidad deportiva, no me acuerdo cuál era, y este, y entonces, este, él ya se preparó para entrar a jugar junto con sus amigos, compañeros de equipo, y entonces hicieron un precalentamiento antes de comenzar el partido, y luego los jugadores se salían, se salían para apuntarse en las piernas, una especie como de, pues, como un, como un ungüento, como un yodex, una cosa así, para salir ya con los músculos bien, y yo estaba jugando con ese frasco, y, y lo tiré, se me cayó más bien, no fue adrede, pero, pero sí lo tiré, entonces, cuando, cuando los jugadores salieron a, del precalentamiento, para ponerse esa, ese ungüento en las piernas, pues, ya vieron ahí el tiradero, y, pues, nomás estábamos otra persona y yo, entonces me decían, ¿qué ha pasado? No, pues, este, pues, ¿sabes? De pronto tronó, ¿será por el sol? ¿será por lo que haya sido, no? Entonces, este, mi papá voltó y se me quedó viendo, pero yo dije, ah, me metí en problemas, pero, pues, afortunadamente, no, no, no me dijo nada, después platicamos, pero en ese momento sentí que, él había sido comprensivo, ante un error y un voluntario, algo que yo no lo hice planeado, y sí sentí su mirada de comprensión, de decir, bueno, luego platicamos de esto. ¿Usted en algún momento ha tenido mascotas? Sí, este, fíjate que, este, en mi casa, mi papá era muy, muy poco afecto a las mascotas, nunca tuvimos en mi casa, con él nunca hubo mascotas, pero yo sí, este, cuando yo ya, ya siendo sacerdote, en una comunidad, me regalaron un perrito, muy chiquito, en una cajita de zapatos, y me acuerdo que era un día sábado, por la tarde, era un día de catecismo, estaban unidos, formados, para entrar al templo, al catecismo, entonces yo agarré la mascota, y se las puse enfrente, el perrito, y les dije, a ver, al que le vamos a hacer una competencia, de a quién le va el nombre del perrito, y saliendo el catecismo, me dan el papelito, y el domingo en la misa, voy a decir, ¿quién es el ganador? Estábamos en un pueblito, de 800 personas, era un perrito, chiquito, negro, así, bolita, entonces una niña, le puso como apodo, el capulín, y ese fue el ganador, porque sí, sí parecía, pues había, ahí había, muchos árboles de capulín, y sí, y ese perrito me acompañó, este, algo que sería, cuatro, como unos siete años, seis, siete años, y lo tuve que dejar allá, porque como ya me mandaron de maestro al seminario, pues ahí, no podía, no tenía dónde ponerlo, lo dejé allá con una familia, para que lo viera bien, para que lo trataran bien, para que lo siguieran cuidando y alimentando. La educación, cambió con la pandemia, con las clases en línea, ¿cómo cree usted, que sea, el cambio que, está, pasando? Muy bien, este, pues mira, este, la pandemia, tiene aspectos, este, preocupantes, negativos, pero también tiene otras cosas, muy positivas, una de ellas, es esta que tú has dicho, la utilización de la tecnología, para cuestiones educativas, de comunicación, creo yo que, la tecnología, es una, grande ayuda, es un gran recurso, para las universidades, para la transmisión, de eventos, de cuestiones académicas, de cuestiones formativas, nosotros, afortunadamente, en esta universidad, en la UNIVA, ya tenemos, ya algunos años, utilizando la tecnología, para la educación, que la llamamos, educación a distancia, y ahora, que estamos impedidos, de hacerlo presencialmente, pues estamos incrementando, todo este recurso, que afortunadamente, ya teníamos la tecnología, y que ahora, estamos capacitando, estamos, elaborando esquemas, para que nuestros profesores, y profesoras, sean también, muy redituables, en este tipo de educación, a distancia de educación, en LIMI, creo yo, que el beneficio, es grande, pero tenemos, dificultades, México, es un país, con muchas desigualdades, no todas las personas, en su casa, cuentan con los elementos, apropiados, para hacer uso, de la tecnología, tenemos que ver eso, tenemos que también, crear, programas educativos, para aplicarlos, en tecnologías, para tener herramientas, adecuadas, para tener, la forma, y la manera, más, asequible posible, yo, sí, creo, que, va a ser, una de las, cosas positivas, que nos va a dejar, este tiempo de pandemia, que hemos dado, un salto, lo que no avanzamos, en los últimos años, lo estamos avanzando, en unos meses, hacia la tecnología, hacia las, grandes bondades, que hoy en día, tiene, estos avances, tecnológicos, ¿le pueden dar, un mensaje a los papás? Sí, como no, muchas gracias, quiero agradecer, a la familia, de Rafael, estos jóvenes, periodistas, muy jóvenes, por cierto, jóvenes periodistas, entrevistadores, quiero agradecer, la invitación, y quiero dejar, un mensaje, a los papás, decirles, que, así como una familia, perdón, así como una casa, o un edificio, tiene una parte, que a veces, no se ve mucho, pero que se llaman, los cimientos, los cimientos, son los que sostienen, toda la construcción, bueno, recordarles, que, la paternidad, es, cimiento, de la familia, es, donde se, recarga, el peso, las alegrías, las tristezas, las emociones, y ocupamos, papás, y también mamás, este, pero en este caso, hablamos del papá, particularmente, papás, que puedan sostener, el peso, el paso, del tiempo, y hacerlo siempre, con generosidad, recordando, que para poder, hacer bien las cosas, hay que seguir, aquel principio, de los antiguos, amar lo que se hace, cada día, un papá, que ama lo que hace, será un papá feliz, contento, y va a transmitir eso, a sus hijos, amar lo que hacemos, es el secreto, ojalá, que cada papá, todos los días, renueven, este compromiso, que amen, profundamente, lo que hacen, que amen a su familia, y van a encontrar, en este amor, una de las más grandes, satisfacciones, que el ser humano, puede experimentar, en su paso, por esta tierra, muchas gracias, por la entrevista, gracias a ustedes, muchísimas gracias, por tu tiempo, muchas gracias, a sus órdenes, 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 a sus órdenes,